En el año del agua y del ambiente nos vinimos hasta San Eduardo, Boyacá. Ustedes saben que el señor gobernador tiene un principio muy importante en este año y es que todos los boyacenses participemos en la construcción y la mejora de nuestros ecosistemas y la conservación de los mismos. Estamos acá con Andrés Heredia, un joven de San Eduardo, un fotógrafo además que nos invitó a conocer acá la Laguna Negra, una laguna que se interconecta con otras dos, la Laguna Seca y la Laguna de los Patos. Y quiero darles un secreto aún más importante y es que estamos a una hora y media, dos, del lago de Tota, nuestro gran ecosistema turístico, pero tenemos que precisamente acercar a todos nuestros turistas aquí a la provincia de Lengupá porque ustedes saben, nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Así que vengan todos a San Eduardo, vengan acá a la Laguna Negra que sin lugar a dudas se van a enamorar de este ecosistema y desde ahí a proteger nuestra riqueza ambiental de Boyacá.